Entre historia y memoria. La historia es con hechos ciertos. La historia es fidedigna. Yo puedo saber cómo falleció X o Y persona por el acta de defunción. Si fue asesinado, si fue de muerte natural. Yo puedo saber usted dónde nació. Yo puedo saber hechos de desplazamiento porque todos terminan siendo resumidos en distintas entidades del Estado. La izquierda no usa los hechos fidedignos. La izquierda crea mitos porque a través del mito justifican su accionar y su barbarie y la tiñen de romanticismo revolucionario. Por eso la única forma de deshacer el mito es enfrentándolo con hechos que es lo que no les gusta. El general Mendieta decía ni siquiera tocaron la masacre de Mitú, ni siquiera me llamaron. 99.9% de las víctimas de las FARC estamos por fuera. Mientras la Comisión de la Verdad deconstruye los hechos de la historia para crear su fantasía revolucionaria, la JEP a través de un tribunal le limpia los crímenes también a las FARC. Las FARC en primera fila en la Comisión de la Verdad. Pobre Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!